oye 8 vamos a pegarle vamos a ver tenemos allí al fondo ahí va diego hostia ahí va miguel ángel va miguel ángel qué buena qué buena desde la tele parece distinto ahí va josh, josh la coloca, ahí estamos oh qué bueno, tengo posibilidades de no ser el peor no es mala, no es mala, un poco cagueta pero no es mala no es mala no es mala